Este enfrentamiento que se da bastante poco durante la trayectoria de cada torneo que es Bison contra Uri en Pro Lemex con un Bison bastante sólido como lo decíamos naturalmente es un personaje que no tiene tanto desplazamiento natural en pantalla porque su walk speed, su velocidad de caminar es muy lenta por tanto se tiene que desplazar con normales y eso es la ventaja para Nemo porque siempre está ficheando Crash Counter siempre está ficheando el Counter y capitaliza espectacularmente vamos a ver quien logra hacer el primer daño en esta pelea y al final termina siendo Nemo con ese Metallic Sphere y ahora con el Chariot Tackle mira eso es lo que te decía, está buscando los normales haciendo que Problem apriete botones comienza bastante agresivo Nemo ya tiene a su rival cerca de la orilla responde ahí con un Crash Counter y unas confirmaciones bastante buenas Problemex que le recuerdo también que es el último representante europeo mira ahí está, de cómo se le va de las manos se queda con el stun inmediatamente de activación de V Trigger perfecto, vamos a ver que viene ahora el siguiente mix up esto queda positivo, adelante agarre y ¿en qué momento se le fue de las manos a Nemo? primer round para Problemex así de sencillo si, veíamos a Nemo que estaba haciendo combinaciones cortas interrumpiendo con normales en la mitad de la pantalla bastante terrible la presión que estaba ejerciendo ese Urien pero de la nada le conectan dos combinaciones con Counter y se encuentra con el stun súper temprano cuando tenía todo el control Nemo y se le termina yendo ese round de las manos y mira como ejerce presión con ese Double E-Press ojo se gastó todas las barras generando presión adiosito le quitó de barra residual casi 50-60 de daño si, no terrible, Problemex se la abalanzó imagina la presión del dictador le dio resultado Nemo partió bastante ofensivo pero despertó inmediatamente Problemex sacó todos los haces que tenía bajo la manga y ya se quedó con el primer round o sea, perdón, con el primer set ojo con ese Renz, con ese Bison debe estar tomando nota el jugador ahí de Infamous el Capitán porque mira como estaba vuelto loco, Problemex y Nemo tratando de capitalizar ahí con sus especiales y llevarlo a la esquina lo más rápido posible el Psycho Blast que extiende un poquito la combinación Target combo en el aire Double E-Press muy buena reacción ahí para leerle el salto Nemo nuevamente lo tiene estribillo, eso castigable cuidado ahí, vamos a ver que mix-up viene acá Crash Counter, intenta escapar Nemo ahí con el la lectura correcta, con el cabezazo cierto, valiente del agarre vi la extensión de combo perfecta de Nemo veamos como es espectacular y se viene stun o no? se viene stun, se viene round es terrible Nemo cuando se activa o sea, como te decía apenas tiene la oportunidad de castigar siempre lo hace de manera óptima y cuando es con Aegi Reflector el mix-up posterior es solo para los genios que se lo pueden sacar es peor que un 50-50 está todo a favor de la agresión de Urien y en este caso Nemo se lo logra llevar el primer round del segundo set y ojo que está con todo ahora Problem X encima, dos barras para él Double E-Press que queda safe la rodilla terrible mira como busca con los Fears, ahí lo interrumpen por fin no hubo ningún espacio ahí para poder Nemo ejecutar absolutamente ningún tipo de ataque yo creo que va a tener que empezar a evaluar la... utilizar el D-Reversal porque está bastante complicado sucumbiéndote toda la presión de Problem X ahí en la rodilla utiliza ahí el Headback con Armor después de haber hecho el Town Nemo en este momento que extiende Jab Jab Cabezazo castigo perfecto excelente confirmación wow se va con todo Nemo incluso derrochando la desventaja posicional por conectar un mix-up con 13 Bison que absorbe el Metallic Spear con el Psycho Blast está saltando, wow, Fireball de parte de Bison que tenía absorbido, lo tenía stackeado, guardado, buffereado nuevamente Nemo contra el Rincón no tiene la posibilidad de ser D-Reversal, escapa ahí con el chariotaclex se recupera bien la lectura ahí de Nemo, que no castiga que al final con Kodo y termina extendiendo con la reposición con ese Crash Counter a esa distancia no hay ninguna posibilidad aquí de Nemo de escapar este es el pulso de Problem Ex se viene el mix-up cambio de lado ahí nuevamente uno más ¡Uy! ¡Qué increíble! es Tun y esto es 2 a 0 para Problem Ex 2 a 0 para el representante de Europa con un mix-up tremendo ahí con una claridad, con una serenidad espectacular exacto, o sea, el temple a cero es increíble lo que está haciendo Problem Ex termina sorprendiendo a Nemo que estaba a un jab de la victoria básicamente decidió no quedarse agachado y apretar el combo chico como loco le termina costando la pelea y Problem Ex que sorprende con este 0-2 en contra que está Nemo ahora intenta sorprender lo delante aéreo con el Crouching First no logra conectar y ahora con todo en contra contra las cuerdas Nemo iniciando este tercer set que podría ser un 3 a 0 fácilmente para Problem Ex luego ese display de habilidad lo tiene contra las cuerdas viene el cabezazo de Ex efectiva ahí la lectura para poder salir de la presión es muy complicado lidiar con Envaiso cuando está de la orilla casco porque todos sus golpes son o sea, la mayoría de sus golpes sobre todo el Psycho Axe es positivo entonces exacto, por lento que sea si tú estás esperando o sea, que el oponente aproveche la ventaja de frames te lo hace de nuevo, te lo hace de nuevo y ahí está con las lecturas, ¿cierto? y ha estado superando a Nemo en eso básicamente exacto, y lo más terrible es que cuando Problem Ex activa es generalmente cuando está agrediendo y aunque esté con el pixel de vida no lo va a cambiar ojo que se viene la combinación ahora de Nemo que conecta perfectamente con ese codo resetea en el aire buscando el Crash Counter y el Overhead que logra conectar intentan saltar al parecer por Problem Ex y lo dejan pegado al suelo 0-1 entonces el round está a favor de Nemo que busca la disparidad busca el descuento Devil Reverse que lo castiga perfectamente excelente castigo ahí para Devil Reverse Nemo ha estado utilizando perdón guardando sus recursos para poder ejecutar el máximo daño posible tanto en los Big Reverse uy que bien la barra de Trigger como la barra de Super y mira ahí está haciendo lo suyo el Reverse al que logra ahí sacarlo de la presión de la barra naranja y ahora extiende con la presión está una barra de poder activarse Problem Ex a punto de llenarla el pixel mágico que le puede dar la victoria y no sería nada de extraño porque ya lo hizo una vez cualquier Crash Counter significa que exactamente por fin logra cerrar el round Nemo y se queda 2 a 1 entonces que con esa patada descendente le dice si tengo respuesta para tu Devil Reverse que es de los pocos que ha respondido correctamente esa herramienta de Problem Ex si la verdad es que es muy difícil tratar de lidiar con el con el Devil Reverse y Ex pero la verdad es que la activación de la patada es bastante rápida entonces malas reacciones de Nemo lo está haciendo bastante bien vamos a ver si despierta Nemo con este con todo en contra la verdad con este Max que se acaba de adjudicar viene la rodilla peligrosa ahí para castigar el salto que tenía la lectura perfecta Nemo en este momento ficheando nuevamente Problem Ex bastante más cauto con cómo espamea sus normales así es viene el antiaéreo de parte de Urien castigo la lectura es perfecta doble codo rodilla que confirma abajo Mix sabe y decide ir por golpe Problem Ex nuevamente hay activación cambio de lado cierto perfecto epa Problem Ex que ahora se viene con todo encima ya sabemos cómo se vuelve de loco cuando está activado utiliza el Devil Reverse y el Stun de la nada nuevamente Dios mío y esto es Match Point para Problem Ex a punto de eliminar entonces a Nemo quien ha venido dominando cierto casi todos los días de Capcom Cup exactamente y mucho cuidado porque Problem Ex al final es complicado saber cómo poder manejar el recurso que él tiene o sea cómo poder decir no quiero ir a quitarle por llenarle la farra de trigo no quiero ir a ganarle la pelea por esta herramienta mira esa confirmación casco qué buena sí es perfecta la confirmación ahí de parte de Nemo que castiga entonces el salto neutro de Bison lo tiene contra la esquina mucho cuidado iba por el Crow pero a destiempo que viene el Axe castigo espectacular está en mitad de stun está bastante presionado Nemo cuidado que hay trigger reacciona bastante bien activa el espejo entonces de manera espectacular Nemo qué tremenda pelea qué jugada y todavía no hay recursos no hay recursos se jugó desposeído completamente All In Problem Ex ahí con con el Super exactamente tratando de sacarse el mix-up de Nemo después de ese reset que lo deja pegado en el suelo ahora con la short y contra las cuerdas estaba en Bison cuidado con el ataque aéreo eso no lo va a hacer confirmarlo porque no pegan está muy cerca de la stun que era el 2-2 Nemo con todo y el castigo perfecto se veía venir perfectamente ahí el castigo y esa interacción al final con el stun de Bison que conecta el hacha en ese momento cuidado que se viene con todo positivo en el Devil Reversy X la presión que está casando el rango ahí hay trigger por parte de los dos jugadores se viene mix-up de Nemo ahí agarre perfectamente techado ahí y nuevamente esa es la patada Nemo qué manera de utilizar los normales de este hombre 2-2 entonces luego de estar con la ventaja completamente Nemo nos tiene contra el muro y contra Gevias también problema es que está haciendo un juego perfecto pero Nemo está pudiendo por fin responder la adaptación es perfecta del japonés contra la última esperanza europea en Bison en este momento viene el salto neutro ahí para castigar el juego aéreo vamos a ver si la descarga está completa yo tengo la impresión de que Nemo debiera ya tener un poco más de respuesta cierto en este quinto round si yo creo que efectivamente lo que Nemo está logrando es lo que te decía ser un poco cauto con el tema del daño cosa de cuando Bison ya tenga las 3 barras llenas poderlos finiquitar con una combinación es lo que está haciendo Nemo eventualmente en este momento y ahora tiene Trigger Bison mucho cuidado tiene muy poca vida buen uso de esa patada nuevamente se viene el carrusel perfecto 4 normales y un sphere cuidado con el tele porque comienza la fiesta de Bison comienza la fiesta de Bison todas las veces se está conectando Secret Hunter esto es Stun ay no Dios mío que se le va de las manos empieza por el aire con el type último mix up vamos a ver si hay agarre ese agarre lo te echa perfectamente que respuesta que respuesta de Nemo después de eso venía la activación del Trigger pero espectacular la decisión que toma Nemo y está match point claro porque si va con todo Problem X luego de haber sacado un 70% de vida en ese espacio de tiempo tan corto que le logra conectar 3 counters crash counters eventualmente después de la activación lee perfectamente la agresión de Nemo castiga y al final no termina quedándose con la victoria y el que tiene match point luego de haber estado en desventaja es Nemo si totalmente ahí tiene tiene la activación del Giskill ahí para utilizar uno de sus golpes de sus golpes especiales con armor le leía quería leer el salto ahí de parte de Bison el armor que castiga va con el normal positivo ahí agarre perfectamente bien ejecutado que se puede activar y emparejar las cosas tiene dos barras a su haber ¡cuidado con el trash counter! ¡uy! y lo encuentra y ahí por extender la presión perfecto a la esquina ¿para dónde vas? ¡qué viene la ca- ¡uy! Nemo que estás haciendo viejo extiende solo un golpe del final Storm PX y nuevamente cancelar el teleport que lo persigue cuidado con el hacha a un jab de la victoria Nemo en este momento ¡lo sabe Corby! ¡no! el suelo lo recibe con Metallix se levanta pero con toda la presión encima tiene que descargarse ¡qué espectáculo! Nemo Dios mío por favor un aplauso por favor para Problemex que acaba de dar una peleaza vamos a tener todo el análisis en este momento por parte de los muchachos del panel porque nosotros ya no quedamos más de la presión increíble por favor Klausen Gonzalo por favor muchas gracias Casco Gonzalo que plega que acabamos